¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en plena celebración del 50 aniversario de BMW M. ¿Y sabéis qué coche nos acaba de presentar BMW para celebrarlo? Pues no es una superberlina, no es un deportivo de motor central inspirado en el BMW M1, tampoco es un roaster ligero inspirado en el Z1, no, no van por ahí los tiros. El coche que ha lanzado BMW para celebrarlo es el BMW XM ya en su versión de producción y estamos hablando de un SUV muy grande, 5,1 metros de largo, un SUV híbrido enchufable con una potencia de 748 caballos, no está nada mal y que ya con un diseño cargado de excesos. Yo creo que esa es la mejor forma, lo de exceso, es la mejor forma de definir a este BMW XM. Así que, si os parece, vamos con la intro y vamos con todas las claves del coche que llega para celebrar el 50 aniversario de BMW M. ¡Vamos con la intro! Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta de este nuevo BMW XM? Como os decía al principio, estamos hablando de un SUV muy grande, 5,1 metros de largo y antes de hablaros de su mecánica híbrido enchufable de 748 caballos, os tengo que dar algunas claves de diseño, ¿no? Porque yo creo que el diseño excesivo, el diseño recargado, el diseño musculoso y cargado de personalidad también se ha dicho de paso. Yo creo que va a ser uno de los grandes reclamos junto a las propias dimensiones en sí del XM de este coche, ¿no? Al final, ese porte, esas dimensiones masivas que tenemos, ¿no? Y ese, bueno, pues diseño que te abruma casi de lo excesivo que es, de cómo tienes recargado cada panel de la carrocería, ¿no? Yo creo que va a ser, bueno, pues uno de los primeros elementos que va a hacer que lleguen los clientes a BMW, ¿no? A encargar uno del que, bueno, pues se ha dicho de paso, todavía no tenemos el precio para nuestro mercado. Tras este diseño excesivo, ¿no? Donde nos encontramos elementos como la parrilla iluminada, como las llantas de 23 pulgadas, nos encontramos un diseño interior que a mí me parece todo un acierto porque sigue los pasos de lo que habíamos visto en el BMW iX y ya sabéis que yo felicité en su momento a la marca por ese movimiento porque llevaba tiempo pidiendo a la BMW que dieran un salto hacia adelante en lo que a interiores se refiere, por materiales, por tecnología y por diseño y ahora este BMW XM, pues hereda esa nueva generación de interiores que habíamos visto en el BMW iX, ¿no? Hasta aquí diseño exterior, diseño interior, ¿qué ocurre con el apartado técnico, con el repertorio de soluciones que nos ha presentado BMW con este coche que es bastante contundente, bastante salvaje, ¿no? Nos encontramos una lista de cambios, ¿no? Bueno, de cambios de novedades técnicas y demás a tener muy en cuenta casi, yo creo que va a estar casi a la altura de las críticas que va a recibir o que está recibiendo ya en las redes este nuevo BMW XM. Bueno, de entrada nos encontramos un chasis específico, una plataforma específica para este nuevo BMW XM, es decir, no parte de ningún otro modelo. Y acompañando de esta nueva plataforma nos encontramos con un motor V8 de 4,4 litros de cubicaje que está hibridado, es un híbrido enchufable. Tenemos una batería, tengo por aquí el dato de la batería, tenemos una batería de 25,7 kW, ahora que nos va a dejar con autonomías que superan los 80 kilómetros y que va a estar asociada a un motor eléctrico de 197 caballos. Las cifras definitivas de potencia, bueno, tenemos 653 caballos para la versión de, ¿cómo lo digo? Iba a decir versión de acceso, bueno, pues vamos a poner muchas comillas aquí, para la versión de, muchas comillas, acceso con 653 caballos y luego tendríamos una versión tope de gama de 748 caballos con un par máximo de 1000 Nm. Es capaz de hacer el ceración en 4,3 segundos pesando 2,7 toneladas, pesando más de 2700 kilos de SUV y te hace el ceración en 4,3 segundos. Claro, ahí tenemos esos 748 caballos, ahí tenemos esos 1000 Nm de par para mover todo este conjunto. En la puesta a punto del chasis nos vamos a encontrar una suspensión adaptativa, nos vamos a encontrar unos frenos bien grandes para poder detener 2,7 toneladas de peso con 748 caballos. También nos vamos a encontrar con dirección en las 4 ruedas y un sistema de barras estabilizadoras activas. Esto es todo lo que sabemos por ahora de este nuevo BMW XM. Y ahora sobre todo voy a estar muy atento a los comentarios para ver qué os ha parecido a vosotros este SUV que ya para celebrar, como os decía al principio, el 50 aniversario de BMW M. Hacía tiempo, ¿no? Se hablaba de, bueno, hace muchos años ya, se hablaba de que para este 50 aniversario BMW podría estar cocinando un deportivo de motor central que heredase, ¿no?, en parte el diseño, el concepto del BMW M. Y yo creo que el lado más purista de la automoción, pues esto desde luego lo hubiera aplaudido, vamos, hasta que sangrasen las manos, ¿no? Y sin embargo, pues BMW ha decidido arriesgar, ha decidido lanzar un producto que va a sembrar algo de polémica entre los aficionados al motor, pero por otro lado yo creo que comercialmente va a funcionar. Ahí tenemos a Ferrari, ahí tenemos a Aston Martin, ahí tenemos a Lamborghini, ahí tenemos a todas las marcas deportivas y sin ser deportivas lanzando subs y BMW desde hace muchos años, pues viene lanzando subs de altas prestaciones, ¿no?, subdeportivos. Y ahora aquí tenemos este BMW XM que estoy seguro que va a funcionar muy bien en determinados mercados. Estoy pensando en Norteamérica, estoy pensando en determinados mercados asiáticos, ¿no?, porque al final estos mercados demandan estas carrocerías y tener un modelo pues tan especial como es este BMW XM, porque no nos engañemos, es un producto bastante especial por la lista de elementos que dan forma a este coche, por esa cifra de potencia, por el hecho de ser híbrido enchufable, etcétera, etcétera. Pues yo creo que comercialmente va a funcionar y va a hacer que BMW se, bueno, pues facture unos cuantos centenares y centenares y centenares de miles de euros, ¿no?, con este BMW XM. Pero, por supuesto, estaré muy atento a vuestros comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!